Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, os traigo el vídeo que os prometí en el vídeo anterior. En el vídeo anterior pedí 30 likes para enseñaros mi Black Book de 2019. O sea, este. Y entonces, como llegasteis a la meta de likes que os puse, pues aquí tenéis este vídeo. Así que, bueno, sin más, vamos a pasar a la mesa. Os voy a enseñar todos los graffitis que pinté el año pasado. Voy a comentar un poquito así por encima y yo creo que ya está. Antes de empezar, lo que digo siempre, si te está gustando lo que estás viendo, recuerda darle un like por aquí abajo, que apoya muchísimo el canal. Y quiero que comentéis qué nota le dais a mi Black Book del año pasado por aquí abajo en comentarios, del 1 al 10. Bueno, ahora, sin más, vamos a ver mis graffitis de la mesa. Así que, vamos allá. Bueno, vamos a empezar. Como enseñante, esta es como la parte frontal del Black Book que hice el año pasado. Entonces, yo lo he hecho de esta manera, ¿vale? A mí eso de comprarte un cuaderno, un libro, lo que sea, y pintar, a mí como que me agobia. Entonces, parece que hay páginas que me gustan menos que otras y no me queda como un conjunto guay. Como realmente me gustaría. Entonces, lo que he hecho ha sido pintar en folio, ¿vale? Tamaño papel A4, de base blanca. Y una vez que ya he tenido, pues, una cantidad grande de graffiti, pues lo que he hecho ha sido yo a una papelería y que me lo encuadernaran. En este caso me lo han encuadernado con una hoja así medio transparentosa por delante. Y una lámina más así negra por detrás, ¿vale? Con sus anillitas por aquí y todo súper estupendo. Bueno, como estáis viendo, aprovechando que la primera página, o sea, la carátula esta, como se llame, era transparente, pues quería poner una imagen que fuera como la portada de lo que sería el libro, ¿no? El cuaderno. No quería poner una pieza directamente porque, no sé, me parecía raro. No sabía qué pieza escoger en sí que representara como este blackboard. Yo tengo mis movidas mentales, ¿vale? A mí pues no me gustaba. Entonces yo he optado por hacer una página con muchos tags muy feos porque se me dan muy mal y algunas bombas que también se me dan muy mal. Pero bueno, aquí están unos pequeños intentos así colorines. Y no sé, me gusta así, para que sea la primera hoja tipo portada, me gusta. Quizás le añadiría alguna pegatinilla o lo que sea, pero por ahora me gusta mucho. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, abrimos por aquí y la primera pieza que tenemos es esta de aquí. Si algunos que llevé mucho tiempo en el canal a lo mejor la reconocéis. Es de mis primeras piezas en estilo wildstyle. Tengo un vídeo en el canal que es un tutorial de cómo hice esta pieza en wildstyle. Personalmente no me gusta mucho, mucho, mucho porque está coloreada muy mal, ¿vale? Si lo acerco para que lo veáis mejor. Tiene, no sé, los rayones típicos de cera. Utilicé un rotulado permanente negro y regular, la verdad. No está así súper bien detallado. El 3D también está muy flojito. Algunas líneas no están rectas del todo. El carácter es de los pocos carácteres que yo tenía al principio creados por mí. Es de mis primeros carácteres que tengo. Le tengo mucho cariño, la verdad, me gusta mucho. El fallo que le veo es lo que veo en toda la pieza, ¿no? El modo de colorearlo. Un graffiti con cera no queda bien a no ser que sepa manejar bien la cera. Y en esta época, por principios de 2019, taggeaba con Carcayac. ¿Vale? Como sabréis alguno, si lleváis tiempo en el canal, pues yo antes firmaba con Carcayac. Pero ahora ya firmo con Carcayac, que es mucho más sencillo y mucho más cortillo. Vamos al siguiente. Voy a intentar que sea un vídeo con lo menos cortes posible, para que sea más fluido. Bueno, este es un graffiti que creo que también tengo un vídeo. La mayoría van a ser grafitis que se hagan en el vídeo, ¿vale? Pero bueno. Vale, este no es de 2019, sino que es de 2017, como podéis ver por aquí. Este graffiti pone Mount. Mount, es un graffiti que le hice, bueno, pues a Mount, ¿no? Está claro. Lo hice para su sección de graffiti de suscriptores. En su momento, fíjate, hace tres años de eso, se lo mandé y no me respondió. No sé si llego a verlo o no. Pero bueno, a mí es un graffiti que, no sé, me gusta. Es un poco así estilo medio wild, de mis principios, intentando enlazar letras, pero no se ven muy claras y igualmente los colores están regular coloreados y esas pequeñas cositas. No sé, me gusta mucho la composición porque son colores así como bien saturados y es algo así que me mola mucho. Y el outline azul, no sé, le da un toque muy guay. Y eso, también tengo aquí una firma de VDS, que era un crew que tenía yo hace, tú sabes, 2017, hace mucho tiempo. Y ya pues no estoy ningún crew. Y no sé, es una pieza que me gusta, me gusta mucho. Tiene su historia y no sé, me gusta. Así que esta es la segunda pieza que tenemos del libro. Vamos a la siguiente. Esta pieza la hice para un concurso, o sea, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Era que tenías que pintar en estilo graffiti el nombre de tu ciudad, ¿vale? Ya como sabréis algunos, yo soy de España, concretamente de la ciudad de Huelva. Y pone este graffiti y pone Huelva. Es un estilo así que intenté hacer un poquito más guay, entrelazado. Ya sabéis, aquí la H se va con la E. Así, entrelazando un poquito, manteniendo la simetría, ¿no? Que siempre me gusta mantener un poquito. Así, como podéis ver. No es hiper simétrico, pero siempre me gusta hacer el mismo rollo de que intenta que por los dos lados sea igual. Aunque por aquí no, pero por aquí sí. Me parece que está muy cargado, los colores creo que no son nada acertados. Creo que incluso lo hice con... Fue un reto también que hice en el canal de graffiti con rotuladores baratos, creo, si no me equivoco. Pero no sé, a mí me mola mucho. Aquí todavía firmo con UDS, también es de 2017. Lo voy a poner por aquí Huelva y seguía firmando con Carcayac. Vale, este Black Book no es solo de 2019, sino un poco entre 2017, 2018 y 2019, ¿vale? Porque tengo algunos perdidos como estos, que son de 2017, un poco más atrás. Y como no sabía dónde meterlo, pues los he guardado aquí. Pero igualmente, pues la mayoría son de 2019. Bueno, vamos a seguir. Los colores, bueno, no opino nada. Súper feos los colores, no combinan nada. El 3 está súper mal hecho. Y, bueno, un desastre. Esta sombra aquí me está dando un toque tremendo. Pero, bueno, pasamos al siguiente. Bueno, este es un graffiti que lo voy a poner desde más para arriba para que lo veáis entero. También lo tengo grabado en mi canal. Es un graffiti que pone mi nombre real y me llamo Rocío. Y lo pinté en un vídeo que podéis encontrar que es algo así en mi canal como... Pinto mi nombre real en graffiti o algo así, ¿vale? Los tags, apreciadlos, por favor, que son horribles. Súper mal. En este momento, ya un poquito más para adelante, empecé a taggear, como podéis ver aquí. En vez de carcayar, pues abría poniendo CRJK, ¿vale? Es que era demasiado largo y siempre intentaba acortarlo un poquito. Lo que sí me gusta de este graffiti es que intento mantener la letra bien. Empiezo por aquí bien una R que está muy chula. Estos detalles también molan mucho. Pero luego hay algunas letras, como la O, es una letra que nunca sabré pintar bien, la verdad. Luego, por aquí, los detalles de aquí en amarillo fosforito. Que no sé si se verán bien porque la cámara no lo que está bien. Pero no sé, son unos detalles que me molan como queda. El conjunto de los colores sí me gusta. Y el detalle del rotulador dorado me mola mucho. A ver, no es una pieza que en sí que me gusta, que diría, buah, de mi favorita, 10 de 10. Pero, no sé, es una pieza que le tengo cariño. Es de las primeras piezas que pinté con mi nombre. Porque nunca, casi nunca he pintado mi nombre real. Y no sé, ahí está guardado. Tiene su toquecito en lápiz intentándose degradado. Y bueno, me gusta, no está mal. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos un graffiti... No, vale. Este graffiti es el que hice con los rotuladores baratos. Me acuerdo que pone cheap, que es barato en inglés. Y fue el que hice. La verdad que ese es un vídeo que creo que es muy visto. Lo considero yo que es muy visto. Porque la gente busca pintar graffiti y empezar a pintar de una manera barata y no cara. La verdad es que a mí me quedó muy guay. Me gusta el resultado. Y yo creo que perfectamente se puede pintar algo chulo con rotuladores baratos. La cosa es la táctica, la práctica, la maña que tú tengas. Y no los materiales que utilices. Firmado con carca 2017 y con el crío. Pasamos. Bueno, este es un graffiti que le tengo especial al cariño. No por cómo está hecho, sino por lo que significó. Este graffiti fue el segundo graffiti que le hice a Mouth. Y se lo envié para su sección de graffiti de suscriptores. Y tuve la suerte y el gran privilegio de que lo viera, le gustara y me pusiera... O sea, me incluiera en un vídeo suyo. No solo incluirme en el sentido de poder valorar mi graffiti. Si no, que también recomendó mi canal. Cosa que hizo que en un día me subieran muchos suscriptores. Y me alegro muchísimo porque yo creo que gracias a él, pues mi canal tuvo un antes y un después. Y crecí mucho gracias a él. Así que le estaré eternamente agradecida por darme ese pequeño empujoncito de recomendarme para que la gente se interesara también en los vídeos que yo hago. Y bueno, no sé, los colores me molan mucho. En ese tiempo usaba mucho los colores neón porque me gustaban. Y ya está, no sé, no sé qué más añadir este graffiti. Y me mola, me mola mucho. Este creo que fue un graffiti que le hice a un suscriptor. Creo que pone Ian. Y como veis, todavía colores con foforito. Y muy básico, ¿vale? No sé, piezas simples y rápidas para suscriptores. Aquí este fue un graffiti que creo que este no está en YouTube, si no me equivoco. Es un graffiti que le hice a Sibbe, que también es un canal de graffiti. Y bueno, seguía filmando con Carca. O sea, con Carca Jack. Y he hecho en 2017. Vale, este es un graffiti que le dediqué a Albi. Un suscriptor que hace tiempo me seguía. Y le hice este graffiti. No sé si le toco en algún sorteo, si lo hice porque quise. Pero no sé, me mola. Una letra simplecilla, así, no muy elaborada. Y un character. Bueno, aquí tengo un graffiti que le hice a BH Creations. O algo así se llama. Bueno, a BH. Que es un suscriptor de Estados Unidos. Que no sé muy bien cómo se llama. Lo conozco por ABH. Y también he suscriptor de hace mucho tiempo. Y me pidió que si le podía hacer un graffiti en ese entonces. Y yo pues tendría tiempo, lo que sea. Y pues sí lo hice. Quería intentar hacer algo diferente. Algo así como tipo más sangriento. Algo mucho más raro. Pero me salió este truño. Es feo. Me gustan mucho los detalles estos del fondo. La verdad, puede que lo utilice otra vez. Porque me ha molado. Y no me acordaba siquiera que lo hice. Pero lo que es el graffiti y la letra está fatal. Los brillos están horribles. Lo de la sangre ni contamos. Y bueno. Un poco desastre. Pero en sí, pues algunas cosas están guay. Pasamos al siguiente. Este graffiti creo que tampoco está en el canal. Es un graffiti así que pone carca. Ya creo que desde entonces firmo con carca. Y no con carca ya. Bueno, aquí está firmado con carca ya. Pero creo que a partir de entonces. Empecé a firmar con carca. Si no me equivoco. También es de 2017. Intentando hacer más que nada. Intentando probar los degradados. Poniéndole sombritas a lo que son los detalles del graffiti. Y una pieza muy simple. Y que en sí la letra no me hace mucha gracia. Los colores tampoco. El 3D creo que en verde oscuro no pinta muy bien. Pero bueno. Los detalles están guays y tal. Bueno, una pieza más. Bueno, aquí tengo una pieza que pone joke. Que fue un exchange. No sé si se llama exchange o yo qué sé. Algo así como un reto, ¿no? Que teníamos que pintar una persona y yo la misma palabra. En ese caso era joker, ¿vale? Porque vi yo en tiempos de Halloween. Pero bueno. Yo como siempre. Yo y mi dislexia. Pues me comí una letra. Puse joke en vez de joker. Y le puse en vez de una O. Como siempre me sale fatal. Siempre lo he dicho. Pues puse la cara así de una calavera. Como si fuera el joker. Bueno, aquí tengo una pieza incompleta. Que no me gusta mucho. No sé ni qué pone. M, V, S, H, Y. Creo. No lo sé. No me acabó de convencer. Y no la terminé. Pero bueno. Si queréis que termine esta pieza. Si os gusta. Pues decídmelo en la encuesta de por aquí arriba. Y puede que en algún vídeo pues la termine. No es que no está ni firmada siquiera. Así que. Bueno. La siguiente pieza que tenemos es por aquí. Para un suscriptor. Mija. Y colores muy acertados. Me gusta. Letra simple. Un 3D simple. Quizá la línea es demasiado gruesa. Para mi gusto. Pero no sé. Lo que es la composición en sí. Me gusta como ha quedado. Bueno. Aquí tenemos otra pieza. Que hice. Para un vídeo en mi canal. Hice este graffiti. No me convenció mucho cuando lo subí. Pinté otro. Y lo subí a las 2 horas. Así que. Bueno. A mí no me hizo mucha gracia. O sea. No me. No me gustaba mucho. Hay muchas cosas que están mal y tal. Pero. Bueno. Más o menos. Vale. Este graffiti sigue siendo 2017. Este fue una de las. Entregas que hice. Para el concurso de. Esquís. Que os dejo su. Canal de YouTube. Por la descripción también. Que hizo un torneo. Y yo pues quedé segunda. Entonces. Pues súper contenta. Porque no fue con este. Bueno. Este fue. Creo. El de la. No sé si la segunda. O la tercera entrega. Ya. El cuarto. Fue el. El mejor. Para mi gusto. Pero no lo tengo aquí. Porque es una baja. Muy grande. Quizá otro día. Os lo enseñe. Y. Las letras. No sé. Me gusta. Así un poquito más guay. Ya poniéndole mucho más detalle. Me de una U. Pues le puse un. La U en. ¿Cómo se llama? Lenguaje de signos. Y no sé. Me mola. Me mola como está. Bueno. Este fue un experimento. Que hice en un directo. Que tiene que estar. No sé si estará por YouTube. O el tendré en privado. No lo sé. Es un graffiti. Solo hecho con flechas. Y. Pintado con. Lápices acuarelables. Como podéis ver. Se ven los rayones y tal. Pero. Queda un. No sé. Un acabado guay. Hay muchos errores. Por ejemplo. Aquí está súper mal hecho. Y. Bueno. Tampoco es la del otro mundo. Una. Una pieza así más. Experimental. Más que. Otra cosa. Bueno. Aquí tenemos otro directo que hice. De sorteo de. Vuestros nombres. Le tocó a. DHR. Que no me equivoco. Sí. DHR. Y. Tardé dos directos en hacerlo. Porque intenté hacer una pieza así más grande. Y tardé dos directos. De. Creo que son dos horas cada una. Así que tardé cuatro horas en pintar esto. Por eso. Cuando hago directos ahora. Intento pintar cosas mucho más pequeñitas. Más simples. Para poder hacer. Mucho más graffiti. Con vuestros nombres. Que. Menos personas se queden sin su graffiti. Bueno. Este graffiti pone. BPLC. Que fue. Mi último. Creo en el que estuve. Y fue. Un vídeo. En el que probé. Los. Colores de pastel. En un graffiti. Que es. Lo que está alrededor. Está hecho con pastel. Vale. No lo quiero tocar mucho. Porque mancha. Pero lo que es la letra. Me mola. Porque así gordita. Es una letra que es. Suelo hacer. Más bien poco. Pero no sé. Me gusta. El. El 3D. No está. Delineado por debajo. Una cosilla. Es un talle que me mola. Y no sé. En conjunto. Me gusta mucho. Como está coloreado por dentro. En las líneas. Puntitos. Ladrillos. No sé. Me mola mucho esta pieza. Y esta ya es de. 2018. Esta es una pieza. Que hice. En. 2018 también. Que está grabada. En mi canal. Con el título de. Mi peor graffiti. Creo que se llama así. Es un vídeo. En el que más o menos. Me enseñó a motivaros. ¿No? Aunque no hablen nada de eso. A motivaros. Que si estáis pintando. Una pieza. Y a la mitad veis. Que no os gusta. Como está quedando. Terminadla. Terminadla. Porque puede que esa pieza. Cuando termine. Os guste. No sé. Si queréis ver el vídeo. Pues lo tenéis. En mi canal. Y eso por aquí abajo. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos un graffiti. Que le tocó a Lue. En un sorteo. Que hice en directo. Y por allá. Por 2017. Y bueno. O este. Me gusta mucho. Porque es así. Estilo wild. Tiene así. Zonas más gruesas que otras. Tiene. Mucha curva. Y ahora sí. Un rollo que estaba intentando nuevo. Que no es el rollo que pinto ahora mismo. Pero siempre es bueno probar. Diferentes estilos. Y no sé. Me mola mucho esta pieza. Quizás los colores no son los idóneos. Pero me mola. En el canal de Skis. Hice el torneo que os comenté antes. Esta creo que fue. No me acuerdo si la primera. O la segunda entrega que hice. Y la que me ayudó a pasar de ronda. Me gusta mucho. Porque el 3D está muy guay. Con los diferentes colores y tal. Marea un poquito. Pero mola mucho. La O. Otra vez. Como no sé pintarla. Pues le pongo un carácter. En este caso. Pongo una bola de esta de billar de un 8. Y pues muchos colores fosforitos. Que en esa época. Pues ya he dicho que. Me gustaba mucho pintar fosforitos. Este es un graffiti. Que dije el otro día en directo. Que era el que más cariño le tengo. Creo. Porque es. El primer vídeo que tengo en mi canal. Bueno. No el primer. Pero creo que sí el segundo. Vídeo que tengo con mi hermano en el canal. Y mi hermano pinta anime. Y cosillas de ese estilo. Y esto creo que lo pinto con 6 años. Y si no recuerdo mal. Él pinto el Goku este. O quien sea. No entiendo. Algo de Dragon Ball. Vale. No sé cómo se llama. Y yo pues pinté aquí. La palabra Goku. Entonces supongo que este será Goku. Él lo pintó. Lo coloreó y tal. Con solo 6 años. Es increíble. Que pintara esto con 6 años. Pero yo flipo con mi hermano. Y yo pues le añadí unas. Unas letrillas por aquí. Muy simple. Y hicimos esta super pieza. Y la verdad es que. No sé. Estoy súper contenta. Porque me gusta mucho. Y le tengo mucho cariño. Esto fue un graffiti. Que hice para navidad. De 2017. Que lo hice para subirlo al canal. En plan. Felicitando la navidad. Pero en ese momento. Pues no me. No me quedó. No. Creo que no me quedó muy guay para subirlo. Entonces creo que no lo subí. Pero bueno. Aquí intentando hacer más desgradaos. Bolitas de navidad. Y cosas. Típicas. Y en vez de poner navidad. Puse navi. Y ya estaría. Esto es un reto. Que hice. Para el canal. De. Algo de. Art style challenge. O algo de eso. En el que. Tenías que pintar. Lo mismo. Pero en diferentes estilos. Yo utilicé. Las letras. CRJK. Abriviatura de Carcayac. Y pinté. Estilo dirty. Creo que se llama. O trash. O algo así. Intenté pintar algo así. Más estilo guay. Pero tampoco es muy guay. Porque se ve perfectamente lo que pone. Y aquí abajo. Pues intenté hacer una especie de throwy bomba. O como quieras llamarlo. Y no sé. Es una hoja que me gusta la verdad. Está guay. Bueno. Aquí tengo otra pieza. Muy guay. Que fue intentando hacer cosas más. Un poquito más realistas. Pero yo no sé pintar realismo. Entonces pues. Me quedo siempre con las ganas. Creo que pone. José. Si no me equivoco. Será algún suscriptor o algo de eso también. Le haría el graffiti. Y luego pues le añadí. La calavera al lado. Los colores me molan. Quizás demasiado monotos. No tanto el mismo color. Si le hubiera puesto un outline. A lo mejor amarillo. Porque daría un poquito mejor. Pero. Por ahora. Sería eso. Un graffiti de Voldemort. Con los mismos colores. Así de tipo esténcil de Voldemort. Pero hecho con rotuladores. Y las letras muy simples. Unidas con palitos. Y puntitos. Y cosas de esas. Simple. Pero no sé. Una pieza que me gusta. Esta pieza. Creo que no la subí ahí a YouTube. Pone carca. Y aquí creo que sí. Ya empezaba a taggear solo con carca. Y otra vez. Mi obsesión por el foforito. Una pieza intentándose guay. Pero no es guay. Simplemente es súper random. Porque hay muchas flechas para muchos lados. Y no se ve realmente lo que pone. Pero bueno. Está bien. No me desagrada. La veo guay. Esta es otra pieza que le dediqué a Lue. Porque hice dos sorteos. Pues los dos le tocó a él. Tuvo la suerte. Y bueno. Al menos la hice con un estilo diferente. Y los colores. No sé. Me molan mucho. Esta pieza pone Wolf. Creo que fue también otro exchange. Que hice con Wolf. Supongo. Sí. Aquí lo pone. Con Wolf. Y no sé. Me mola mucho el estilo así tipo cristal que le hice. Y lobillos. Y esas cosillas. No sé. Me gusta. Bueno. Estas son otras dos piezas que tengo por aquí hechas. Que creo que no subí al canal ni a ningún sitio. Esta por aquí creo que pone Robe. Creo que sería algún suscriptor o algo de eso. No sé si la tienen en algún directo. O yo solo a mi casa. No sé. Pero no sé. Me gusta mucho el conjunto del graffiti. Son colores así un poco random. Pero la verdad que me gustan. Y los detalles estos así me molan. Bueno. Y por aquí abajo tengo otra de BPLC. Sin más. Foforita. Cómo no. Pasamos al siguiente. Vale. Aquí pone Zatch. Vale. No sé si os acordaréis de Zatch Bell. Os dejo por aquí una imagen. Un anime de cuando yo era más pequeña. Que me gustaba mucho. Y en ese momento como si me acordé. Y pues pinté el nombre de Zatch. Los colores me gustan. Quizá la letra está un poquito regular. Y el 3D pues también igual. Los colores sí están guay. Las demás no sé. Quizá por aquí encima le pegaba algo más. Pero no sé. Se ha quedado un poco vacía la página. Este graffiti no sé si lo tengo. Creo que no lo tengo subido a YouTube. Pero bueno. Es así como una calavera. Que se parte en dos. Y sale pues una bomba de que pone carca. Esta es ya de 2018 como podéis ver aquí. Y no sé. Me mola mucho el estilo así camuflaje que intenté pintar. Esto es unas pegatinas de Priority Mail. Del servicio postal de Estados Unidos. En la que pinté un y tres pegatinas. Y pinté. No sé qué pone. Vale. Sí. Pinté el nombre de Lomi. Que es un suscriptor. Que llevo mucho tiempo también ya siguiéndome en el canal. Ya desde 2018. Y todavía me sigue. Y 2020. Así que son de la vieja escuela de este canal. Y creo que lo tengo en un sorteo o lo que sea. Y pues le hice el graffiti. Este me gusta mucho. Tanto la letra como los colores y la composición. Quizás la decoración de fuera. Las estrellitas y eso sobran. Pero lo demás me mola mucho. Esto es lo mismo. Hay otro sorteo. En pegatina ha hecho. Y pone Suk. Que si no lo conocéis. Pues también tiene un canal de YouTube sobre graffiti. Que es el organizador de la graffiti championship. Y os dejo también el enlace por aquí abajo. Para que podáis verlo. Y el graffiti este me gusta mucho. La banda que pasa exactamente por el medio. Que atraviesa las letras. No sé. Le tengo mucho cariño a esta pieza. Porque me gusta mucho, mucho. Esta es otra pieza que me gusta mucho. El graffiti me flipa. Yo creo que de composición de letra barra colores. Me gusta muchísimo. Los colores me flipan. El gris, el amarillo, el naranja así en sombra. Me flipa entero. La pieza me encanta. Y mira que son simples las letras. Pero me gusta mucho. Y luego después de... La letra... No. La letra la añadí después. Primero hice el Iron Man este así geométrico. Lo pinté creo que era con lápices acuarelables también. Y luego añadí el graffiti. Y no sé. Me gusta muchísimo. La composición así entera está súper guay. Bueno, este fue el graffiti que le hice a Star. Que fue el que ganó un torneo que hice yo hace dos años en mi canal. La verdad es que se participó mucha gente. Me hizo mucha ilusión. Y creo que el que ganaba, que era Star, se batía contra mí en una batalla. Entonces yo hice esta propuesta y él pintó pues mi nombre en otra. Que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo fue su graffiti. Pero bueno, me gusta mucho así el rollo del dragón y las letras alrededor. O sea, el dragón alrededor de las letras. Y la letra es un poco simple. Los colores están guays. Pero está bien. No es de mis favoritos. Pero creo que está guay. Este graffiti que sí es de mis favoritos. Más que nada porque está la página entera. Y es una cosa que me gusta ahora hace mucho. Que es, si hago un graffiti, me gusta que esté completamente la página entera pintada. Y ahora el graffiti, el Blackwood de este año voy a intentar que sea así. Me flipa, no sé. Me gustan todas las letras, la combinación de colores. El Goku o lo que sea este personaje, ¿vale? Me lo dijo mi hermano, toma pinta este. Y yo pues lo copié. Esto ya sé que tiene mucha papada, ¿vale? Lo siento para los que seáis seguidores de Dragon Ball y eso. Pero bueno, yo hice lo que pude. Pero bueno, en general me gusta. Esta es otra pieza que hice de Dragon Ball que me la pidió mi hermano. Que pone Dragon Ball y utilicé cuatro personajes, que no sé cómo se llaman la verdad, de la serie del anime. Y en referente a los colores de cada personaje, fui coloreando el graffiti. Y no sé, me gusta. Está guay, está guay. Esta es otra pieza que le hice a un suscriptor, creo, si no me equivoco. Y quería así recrear como si fuera queso de redío y tal, pero no quedó muy guay. Esta es una pieza sobre Pennywise cuando salió la película que fue un boom y tal. Creo que no la subí a YouTube, creo que no tiene vídeo. Bueno, ahora la podéis ver aquí. Y no sé, las letras, bueno, son simplecillas. El Pennywise está regular pintado porque yo realismo y eso no es lo mío. Pero bueno, lo demás, la composición entera creo que está guay. Este fue un graffiti para Zai, si no me equivoco, si creo que es Zai. Que fue pintado en un directo porque fue un sorteo. Le tocó a este chaval y se lo pinté. Bueno, no sé lo que pone en el graffiti, no me acuerdo. Pero bueno, la composición así de los colores y tal me mola mucho. El carácter quedó muy guay, así con los tatuajes. Y no sé, me mola mucho. Así que este me gusta. Esta fue para otra suscriptora. Si no me equivoco, creo que pone Patri. Así con la gorra, las gafas y eso. Y los colores pues me molan. Sabéis que la combinación está de naranja y azul, odo azul y rosa. Es una combinación que siempre está en mi graffiti porque me gusta mucho. Este fue un graffiti que le hice a Kid Keo. Porque en ese momento pues escuchaba mucho a Keo. Y bueno, pues le hice el graffiti. Intenté pintarlo pero no se parece en nada. Se parece más a Will Hater que a Kid Keo. Pero bueno, ahí está el graffiti. Y ya estaría. Esos son todos los graffiti que tengo en mi Black Book de 2019. Que realmente es de 2017 a 2019. Lo que pasa es que no tengo exactamente todos, todos, todos. Tengo solo algunos. Pero bueno, este ha sido el Black Book. Y ya está. Así que, bueno, pues voy a despedir así el vídeo. Que... Todo me pasa a mí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo. Yo lo he hecho con mucho cariño. He enseñado todos los graffitis que tengo del año pasado. Bueno, no solo del año pasado, sino también un poquito. De algunos de 2017 y 2018. Que no quería perderlos por ahí. Así que decidí incluirlo también en este Black Book. Ahora sí, deciros lo de siempre. Que si te ha gustado el vídeo, te ha gustado mi graffiti. Oye, déjame un like por aquí que apoya muchísimo al canal. Ahora, si ya le has dado like, pues recuerda que puedes suscribirte por aquí abajo. Que es totalmente gratuito. Y también puedes darle a la campanita por aquí abajo. Que también te avisa cada vez que subo vídeo. Y cada vez que hago directo. Que siempre que hago un directo. Al menos casi siempre. Hago un sorteo de graffitis con vuestros nombres. Así que ya sabes si te suscribes y le das a la campanita. Tienes alta probabilidad de entrar de los primeros y llevarte un graffiti. Recuerdo también decirme por aquí en comentarios que nota le pondrías a mi Black Book. Del 1 al 10. Ahora sí, no me enrollo más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!